¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su noticiero web de RTV.HN. Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras, y a continuación les cuento lo más reciente en noticias. El tema de la violencia doméstica fue tratado en una capacitación dirigida a los policías preventivos por parte del Ministerio Público. Ante los elevados índices de violencia doméstica es que las autoridades han visto a bien realizar este tipo de capacitaciones, ya que Choluteca sobresale como el tercer departamento en Honduras con mayores casos. Este problema se presenta en mayor escala en el área rural. Se pretende que los policías conozcan bien el procedimiento a seguir al presentarse estas denuncias y hacer una clara diferenciación entre lo que es violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Varias instituciones y ONG se unen para realizar el lanzamiento de la promoción de seguridad alimentaria y desarrollo económico en cuencas de los ríos Choluteca y Negro. Este lanzamiento está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para lo cual asistieron autoridades y ONGs de Canadá. Con este proyecto se apoyará a 24.200 familias en total, trabajando en micro cuencas de diferentes municipios, con lo cual se logrará sacar adelante a nuestro país a través de programas alimenticios. Y para finalizar, le contamos que una institución financiera ubicada en San Lorenzo Valle fue asaltada por varios fascinerosos, hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Esto ocurrió en la sucursal del Banco de Occidente ubicada en San Lorenzo, donde varios individuos vestidos de policías y siendo uno de ellos aún activo, se introdujeron al interior de la misma, despojando a los empleados de sus pertenencias y una cantidad de dinero que hasta el momento se desconoce. Dos de los sospechosos fueron capturados en el sector de Pespire, cuando se trasladaban en un bus de ruta interurbana. Estas son las principales noticias. Gracias por estar con nosotros a través de nuestro noticiero web. Saludos cordiales a las personas que nos escriben a nuestro correo electrónico liliandoblado.rtv.hn. Que estén bien.